La siguiente temporada está a punto de venir, con cambios en el meta y nuevos modos de juego. Pues bien, el día de hoy te traigo 4 skins de armas que te van a ayudar a mejorar en el juego sí o sí. Antes de iniciar, estas skins las puedes obtener en la tienda permanente del juego de dos formas. Comprándolas con dinero real sin esperar o con metales de tu aplicación de manera gratis. Simplemente jugando y consiguiéndolos por objetivos de los tesoros y por packs que te regalen dentro del juego. Sin más que decir, iniciamos. Número 1, R99 Una de las armas favoritas de la comunidad. La mayoría de skins tienen esta mira de hierro que llega a ser un poco incomoda para todos los jugadores. Puesto que al ser circular no alcanzas a ver bien cuántos enemigos hay y no puedes apuntar de la mejor manera. Sin embargo, existen dos skins y sus recolores obviamente, que tienen una mira más limpia y puedes ver mejor a tu enemigo. Además, la estética de este skin a mí personalmente me gusta. Y realmente es una buena skin si es que quieres invertir tus materiales. Número 2, Peacekeeper. Una de las armas más poderosas del juego, pero que uno de los problemas es que casi todas sus skins son muy grandes. Y ya con esto hacen que no puedas ver muy bien cuando apuntas. Para esto, estas dos skins, las cuales reducen excesivamente el tamaño del arma, llegando a un punto en el cual hasta la mirilla de hierro es tan pequeña que puedes ver exactamente a dónde vas a disparar todos sus perdigones. Obviamente esto ayuda más, ya que la Peacekeeper tiene esta pasiva de que cada vez que apuntas, el perdigón se va haciendo mucho más pequeño, por lo que el disparo va a ser más exacto. Número 3, Wingman. El revólver de Apex Legends. Un arma que de ser bueno con ellas destrozas a todo el mundo. Pues bien, el problema principal es que la mayoría de skins solo tienen ese círculo rojo, o dependiendo del color que lo hayas configurado. Pero con estas dos skins te da una ventaja extra con esos dos pedazos de metal alrededor que te ayudan a dimensionar y apuntar mejor a los enemigos. Aparte, las skins, tanto estas como sus recolores, se ven muy muy cool. Número 4, Kar. El último subfusil que han metido al juego y uno de los mejores en cuanto a estadísticas. Sufre un caso parecido que con la R99. Sus miras normales suelen ser circulares, pero hay dos skins que son simplemente dos pedazos delgados de metal que te hacen ver mejor al enemigo y por ende darles más balas. Además, se ven muy muy limpias estas skins. Y bien, con esto terminamos el video de hoy. Si tienes algunas otras skins que sabes que tengan hasta cierto punto alguna ventaja, déjalo en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más contenido variado de Apex Legends. Y sin más que decir, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!